La Archenza detuvo ayer en Urdulit a un hombre de 44 años como presunto autor de un delito de abusos sexuales y corrupción a dos menores. El acusado es propietario de un bar de la localidad y según ha informado la Archenza, las jóvenes han denunciado que les ofreció dinero a cambio de que le realizaran favores sexuales en los servicios del local. Al parecer, el padre de una de las niñas encontró mensajes sospechosos en el teléfono de su hija y fue entonces cuando ésta confesó lo sucedido y decidieron denunciar. El hombre se encuentra ahora acusado de abusos sexuales y corrupción a menores. La noticia ha sorprendido aquí en Urdulit a todos los vecinos y dicen que aún no pueden creerse lo sucedido. Todos insisten en que este es un municipio muy tranquilo y que nunca han sospechado nada. El arrestado ha declarado esta mañana ante el juez y tras su declaración ha sido puesto en libertad con una orden de alejamiento y deberá firmar ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. Mientras tanto, la investigación continúa abierta para esclarecer lo sucedido.